¿En serio te peleaste con tu primo por mí? Sí. Lo que te hizo estuvo muy mal. Utilizó ese vídeo porque sabía que te podía hacer daño. Tenía razón. Traicioné tu confianza. ¿Y por qué no lo borraste? Porque no pude. Lo intenté. Pero es que cuando escucho tu voz siento que... Si de alguna forma el mundo es un lugar más luminoso, tu voz tiene algo que me hipnotiza. Por eso no pude borrar el vídeo. Es muy lindo lo que decís. Es lo que siento. Dame otra oportunidad. Yo tengo que irme a casa, Manuel. Pero vía. Después hablamos, ¿ok? Yo quiero. Pero es que en el fondo me sigue doliendo lo que pasa. Eso es uno. Yo no dije que no. Pero tampoco has dicho que sí. Tienes que saber que esto es muy importante para mí. Y si hay alguna forma... Lo voy a encontrar. Tienes que ser algo que la demuestre que lo que siento hacia ella es muy fuerte. Y para eso necesito tu ayuda. Bueno, yo creo que deberías hacer algo honesto, que nazca de vos. Entonces llamar a todas las radios de la ciudad y dedicarle su canción favorita. Como hiciste tú con Elena. No puedo creerlo todavía. Manuel, mi primo, enamorado de Vía, la hermana de Elena. Sí. La verdad es que es mucha casualidad. Para mí es más que eso, ¿eh? ¿A qué te referís? Es un poco loco, pero... Yo siento que es como si nuestro amor con Elena no hubiera desaparecido. Y ahora se estuviera trasladando a otra generación. Es que no es solamente encontrar a la persona, sino también que coincida con el momento oportuno. ¿Me entiende? Como estar los dos en la misma sintonía. Sí. Por eso me da pena lo de mi primo. Manuel y Vía tuvieron suerte de encontrarse, pero... Su historia va a ser muy complicada. Una unión entre los surquis y los gutiérrez hoy es mucho más difícil que hace diez años. Hola. Me llamo Manuel y, bueno, quería dedicarle este tema a una persona muy especial. Sé que a veces nos podemos equivocar y podemos hacer daño a las personas que más nos importan. Y no hay palabras para expresar lo que sientes. Así que he pensado que podría pedirte perdón así. ¿Cómo explicar que quiero hablar y que ya no aguanto más mil momentos que han pasado que han desafiado nuestro amor? ¿Te ha gustado? No me lo esperaba. Me encanta. ¿Me perdonas? Claro que te perdono. No había sentido por nadie lo que siento por ti. Yo tampoco. Tampoco. Creo que mejor... Sí, nos vamos a otro lado. Sí. Bueno, pero luego nos vemos. Sí, te aviso cuando termine. Ay, no, no, Manuel, es timido. Sí, me sorprendió. Ay, perdón, amiga, creo que los interrumpí un poquito. No. No, no te preocupes, no te preocupes. Ah, ojalá que un chico hiciera algo así por mí. Sí, qué romántico. ¿Qué te dijo? ¿Por qué se fue así de rápido? No sé, tenía cosas que hacer, justo ahora. Sí, pero yo también me tengo que ir. Mis papás me están esperando, pero quedamos en vernos más tarde. Que tienes que contarnos todo. Sí, sí. Todo, todo. Y suerte en la reunión. Gracias. Ya. Qué lindo es el amor. Así me gusta, que no empieces sin mí. Bien, ¿vamos? No lo puedo creer. ¿Pero qué hacen ellos con...? ¿Qué haces acá? Eso te pregunto yo. ¿Ustedes se conocen? Día, soy Víctor Gutiérrez. Esta es mi familia. ¿Tu familia? Ella es Viurquiza, la hermana de Elena. ¿Qué?